Sé que hay en tus ojos con solo mirar Tendrás cansado de andar y ganar Y caminar girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se fuera, querer que se fuera Pintarse los tiempos, sacarlos afuera Pintarse la cara, corrió la esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca en la cara Mejor tentares a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás tu alma vuela Por cantar una vez más Saber que se fue, querer que se pueda Quintarse los miedos, sacarlos afuera Quintarse la cara, dolor, esperanza Quintar al futuro con el corazón Saber que se fue, querer que se pueda Quintarse los miedos, sacarlos afuera Quintarse la cara, dolor, esperanza Quintar al futuro con el corazón Calentar al futuro con el corazón Quintarse la cara, dolor, esperanza Quintar al futuro con el corazón Quintar al futuro con el corazón Quintarse los miedos, sacarlos afuera Quintarse la cara, dolor, esperanza Quintarse la cara, dolor, esperanza Quintar al futuro con el corazón Saber que se fue, querer que se fue, querer que se fue Quintarse los miedos, sacarlos afuera Quintarse la cara, dolor, esperanza Quintarse la cara, dolor, esperanza Quintar al futuro con el corazón Saber que se fue, querer que se fue Quintarse la cara, dolor, esperanza Vamos a poder ganar esta batalla contra el tono 19 Por eso, quédate en casa, yo me quedo en casa El Zamanqueño, un sueño hecho canción